El área de fomento del Ayuntamiento ha invertido 90.000 euros en obras de mejora en el barrio de Nueva Andalucía. En concreto, asfaltado de calles y renovación de acerado, como por ejemplo el que se está llevando a cabo en la Carrera Limoneros. Para asfaltar todas las calles que están comprendidas entre Calzada de Castro y Padre Méndez. El barrio de Nueva Andalucía es un barrio en el que vive muchísima gente, que además tiene una gran actividad comercial y que por lo tanto es prioritario para el Ayuntamiento, su mantenimiento, su puesta a punto. Hemos podido comprobar lo bien que se han quedado todas las calles, además con el hecho añadido de que se han rebajado todos los bordillos para cumplir con la normativa de accesibilidad y que de este modo las personas con problemas de movilidad, con movilidad reducida, no encuentren ningún tipo de barrera arquitectónica. El propio alcalde ha recorrido las calles afectadas por los trabajos con representantes vecinales, impulsores de los mismos. Y gracias a la corporación y además agradecerle también al alcalde la visita que ha tenido la gentileza de acompañarnos y ver en este momento que se están terminando las calles, agradecerle infinitamente porque la asociación trabaja para eso, para que las calles estén bien, para que los negocios funcionen súper, súper bien. Además de conseguir el asfaltado y la renovación del acerado de gran parte de esta barriada, los vecinos han arrancado al alcalde otro compromiso. Hemos estado también en el parque Padre Méndez para que los bancos se cambien y el alcalde ha dicho que sí, automáticamente han llamado a la persona que corresponda. Sin salir del barrio, el ayuntamiento tiene presupuestados 800.000 euros para una actuación integral en la calle Santiago, donde se van a renovar las redes de abastecimiento y saneamiento, así como habrá nuevo acerado o mobiliario urbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!